La mejora de la calidad de vida de las personas mayores de la Comunitat Valenciana es el proyecto de la Congregación de Hermanitas de Ancianos Desamparados. Por ello, la consellera de Bienestar Social, Angélica Suc, ha firmado un convenio de colaboración con la Congregación, por lo que la Generalitat destinará alrededor de 816.000 euros para financiar la red de centros de la tercera edad que las Hermanitas de Ancianos Desamparados tienen en la Comunitat. La Generalitat suscribe este convenio desde el año 1998, con el fin de contribuir a la financiación de los gastos de funcionamiento, reforma y equipamiento de las 20 residencias que atiende a más de 2.500 personas mayores. Quiero reflejar que es una magnífica atención, que hoy he visitado uno de los centros, el de aquí de la ciudad de Valencia, donde se está dando una atención a nuestros mayores, a las personas mayores, con el objetivo y la voluntad de mejorar cada vez más su calidad de vida en todos los ámbitos y en todas las condiciones. Colaboramos desde la Generalitat, pero sería imposible que pudiéramos dar ese servicio si no contáramos con entidades como esta congregación sin ánimo de lucro, que dedican su esfuerzo, su actividad y sus desvelos a que las personas mayores tengan una buena calidad de vida, con independencia de las circunstancias que cada uno de ellos pueda tener, incluso de sus circunstancias también. Tras la firma del convenio, la consellera Angélica Suc ha visitado las instalaciones de la Residencia Santa Teresa de Jornet, en Valencia, en la que residen 230 personas mayores dependientes. Gracias por ver el video.